¿Cómo estás viendo al equipo en la pretemporada? Bien, estamos en ascenso yo creo, se armó un grupo muy lindo y bueno, ojalá que se pueda plasmar en el campeonato, que es lo que todos queremos. ¿Han tenido muchas incorporaciones? Sí, sí, trajeron muchos jugadores de jerarquía, de buen nivel, así que nada, estamos contentos por el grupo que se armó. ¿Por qué decidiste quedarte? Bueno, yo tenía un año de contrato más y nada, la verdad que me gusta el proyecto que hay en el club, así que nada, con muchas expectativas lindas. ¿Cambios desde lo táctico en estos primeros partidos que han tenido? No, no, se está manejando lo que se manejó en los últimos partidos del campeonato pasado y nada, con los jugadores que trajeron, yo creo que se va a jerarquizar mucho más el equipo. ¿Vas a continuar por lo que es el alnar y el alivio izquierdo? Sí, sí, bueno, yo trato de hacer ese ido y vuelta y nada, tratar de ayudar a mi compañero a que haga un gol. ¿Y estos dos primeros partidos, cómo lo viste? No, bien, bien. El primer partido con Luján veníamos de la pretemporada, viste, se hace difícil, ya estabas cansado, pero bueno, ellos se pudo mostrar un poquito más el juego y bueno, con el pasar de los amistosos yo creo que se va a seguir mostrando un poquito más. Es importante tener una serie de amistosos previo al inicio, ¿no? Sí, no, obviamente, tener que agarrar ritmo de juego, que es lo más importante, puede ser mil pasadas, pero el llevar los partidos, la actividad del juego, yo creo que te da esa afinidad, así que nada, va a seguir mejorando. ¿Y este año con no solamente el torneo, sino la motivación de la Copa Argentina? No, obviamente, vamos a tratar de pelear por todo, debemos llegar a competir en los dos torneos, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor. ¡Gracias!